Hoy, marmorizado por inmersión. Acompáñame en el paso a paso. Con esta linda pieza, la misa, la vamos a pintar y vamos a hacer un marmorizado en ella. Vamos a dar una primera cobertura de pintura en spray color blanco. Pintamos. Ya he terminado un bote y voy a necesitar mucho más. Para que quede lo suficientemente blanco. Pintamos de blanco. Pintamos. Vamos a dejar secar. Como no tenemos un envase suficientemente grande que la vasija pueda caber entera, he provisionado una caja con una bolsa. La he llenado de agua. El agua a temperatura natural. Ahora vamos a colocar los diferentes colores de pintura. pintura. Pintura blanca, pintura plateada y pintura negra. Se seca. Se seca. Lo importante es que sea rápido antes que la pintura seque. Aquí. Vamos a ver qué va a pasar aquí. solo manchó del otro lado en esta ocasión solo lo hizo de un lado ahora lo vamos a hacer lo voy a entrar de lado ok, nos falta un lado mira que preciosidad mira que preciosidad miren que preciosidad que marmorizado poste lindo díganme que le parece esta preciosidad miren que belleza ay, miren eso está sumamente lento ahora dejamos secar para luego ponerle barniz miguelina singleta con sus grandes ideas vamos a ver sumamente lindo el marmorizado debajo del cuadro con las mismas tonalidades ay, pienso que solo faltaría como aquí una alfombrita pequeña blanca quedaría perfecta pero por ahora deben su opinión de lo lindo que hemos transformado este jarrón miguelina 50 con sus grandes ideas hoy un hermoso marmorizado bien un hermoso Gracias por ver el video Gracias por ver el video